y no se va a caer por dios un camión subido montaña rusa no se que te dime me ven a chocar este vele 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 mirá a buscar la colina no hay una cantidad es como de 15 vaya no 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 agárrate la mano no no ay dios mucha tan burro que son no lo va a arruinar corina y va a salir caro la montaña rusa la montaña rusa pero la más extrema la más no se lo quite no hombre póngatelo mira todo se saca de aquí ¿cuánta va a empezar? cobre se le pón le pón te lo pón le pón la más lo pón agarra agàngrara agarra 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 Mira, mira, mira Corre, ¿la idea qué es eso? Mira, ahí está que te mostré Ahí está que en los lugares que fuimos Mira, 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 mira Agárrate Cae, wow ¿No te quedas, Gray? ¿Cómo? ¿No te quedas, Cae? No te quedas, Corina No te quedas, Corina Sin miedo, sin miedo, Corina Sin miedo, sin miedo, Corina No, no, se va a caer ¿Cómo se va a caer, Corina? No, no, se lo vaya a quitar Agárrate No te quedas No te quedas, hombre No te quedas, no te quedas No te quedas No te quedas ¿Falta poco? ¿Un minuto falta? No te quedas No, no te quedas 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 ¡Apa! La vida se van a caer. ¡Agarrese, Corina! ¡Agarrese! ¡Usted no tenga miedo! ¡Se va a estrabar eso! ¡Agarrese, Corina! ¡Agarrese, Corina! ¡Ya paró, Corina! ¡Todo ahí falta un minuto! ¡No, no se lo quiten! Porque si no por gusto mis 25 que sale 50 porque pago 25 por los dos ¡No, no se lo quiten! ¡Un dragón de esta chocada! ¡Una araña! ¡A tu mera! ¡Se va a caer eso! ¡Miren! ¡Ya los van a salvar! ¡No, miren! ¡Ya vieron! ¡Ya llegó un helicóptero a salvarlo! ¡Ya vieron! ¡Pero a ese, Corina! ¡Ahorita le van a quitar eso! ¡Sin miedo! ¡Está llorando, Corina! ¡Se me quedó! ¡Está bueno eso! ¡Subite, mija! ¡No te vas a subir! ¡Subite! ¡Ah, por la nena! ¿Qué pasó, Corina? ¿Qué sintió? ¿Qué sintió? ¿Qué sintió? ¡Iba a caer! ¿Sí, iba a caer? ¡Sí! ¿Ese es el más extremo que tiene? ¡Es la más fuerte, va! ¡Sí, la sin miedo! ¡Ah, no, el terror no! ¡Yo quiero que me zangumbe! ¡Ay! ¿Cómo sentiste, Choca? ¡Me voy a caer! 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 ¡Está así, mija! ¡Vámonos, subámonos! ¡Vamos a ver qué! ¿Puedes estar ahí en un lado? ¿Será? ¿Está dormido? ¡No prendí! ¡No prendí! ¡No prendí! ¡Ese es el detalle! ¿Qué? ¡Mingo, subámonos! ¡Me voy a subir con el Mingo! ¡Voy a pagar otros 50! ¡Qué fregado! ¿Tú no te quieres subir? ¡Bajo! ¡Me voy a caer! ¡Me voy a caer! ¡Esa! 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 ¡Esa también! ¿Y esa quién es? ¡Esa también es extrema! ¡Tarda hace 5 minutos! ¡Ah! ¡Esa está! ¡Esa está! Corina, ¿y cómo se miraba ahí, pues? Vamos a ver Se miraba real Así como los de allá Los deseó con mil Peor de la choca Yo quería subir Con la nena, hombre Pero, ¿y por qué no la agarro yo, pues? ¿Por qué? ¿Cómo se prendía? En el chico está durmiendo Pero le zampamos la pacha Porque a veces no quiere la pacha Corina ¿Qué? Dios mío No, 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 no No, no, no Ya, no, no No, no No, no ayúdame 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 vamos donde estamos? estamos en México donde estamos? me caigo me caigo me caigo me caigo pero esta mas suave que gusto un sope un sope un sope ayúdame un sope un sope un sope para la casa para la casa vamos 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 quiere ir un sope si? un sope 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 el ¿Estamos quemando? ¿Estamos quemando? ¿Estamos quemando? El vino que me tiene mucho miedo ¿Dónde se va fue? Este niño también Cuando se trabaja en el niño Este niño también quería ¿Dónde se va a subir? ¿Dónde se va a subir? ¿Dónde se va a subir? ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde se va a subir? No ¿Dónde se va a subir? ¿Un sope no es el? Sí ¿No era sope? ¿No? ¡A la hora! 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 para que no le peguen dos o tres minutos y y y y y y que había un mingo en tope? no, que había? que había un mingo? ah si, vamos a tirar esta posición estamos en la diapositiva si me hiciera un mingo que yo si yo vieran me subo aquí y ya comido vamos a ir a comprar el café entonces si, vamos a ver este yo hasta acá ahora si yo creo que es tan blanco como miro los palios que son pero que miren palios